bueno que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo más mi nombre es claudio olguín y hoy día les quiero comentar que estoy en farellones y voy a estar acá algunos días haciendo un trabajito de freeride con pablo obon felipe agurto y pascal sapunar así que bueno se viene súper súper entretenido de fondo no se puede ver pero está santiago cubierto con la nube hace un poco estuve por allá y casi llovía y acá sobre la nube está un sol radiante el cual ya poco a poco se empieza a ir así que bueno acompáñame a este nuevo vídeo acá en farellones en un lugar increíble muy mágica esta luz de tarde y bueno ya que se vienen días acá en la cordillera les voy a mostrar donde vaya a pasar las noches aquí está la carpa donde voy a acampar acá y la vista es un poco así se va a poder ver el atardecer así que estar bien mágico y bueno que tengo acá adentro les voy a mostrar un poco bien rápido tengo una frazadita tengo un bolso con ropa la mochila y nada lo necesario solamente para para pasar las frías noches de otoño acá en las cordilleras se viene fría la noche la primera tarde ya se comienza a ir estamos ubicados las carpas están en su lugar y bueno yo un enamoradísimo de los atardeceres me viene a hacer un pequeño time lapse para así ya terminar esta pequeña tarde acá en la cordillera de los antes se lo voy a dejar ahora primer día en valle los cóndores acabamos de llegar estamos acampando ya nuestra primera noche mañana se nos viene un día de grabación enfocado en el freeride así que va a estar bien bueno esto junto a felipe se viene acción puta madre se nos quedó la sal de que me devuelva a santiago con un permiso buscar la sal qué pasó para calcón las sal una receta secreta de la abuela 6 30 de la mañana y ya comienza el primer día ya se puede ver por dónde va a salir el sol bueno como dije ayer estoy en farillones bueno allá está santiago no se puede ver y bueno para comenzar este primer día de fotos de grabación de rodaje vamos a hacer una fotito desde mi parte por un filo que está por acá mientras el sol sale así que acompáñame en este primer día de fotitos acá en la cordillera de los antes como todo la noche felipe fría pero aquí estamos luchando para que salgan unas buenas fotos el día de hoy pensaba levantar a las cinco y media olvídate pero como tenía es una capa de aire pablo pasó una mala noche y está contando que de paso como estuvo pablo la noche y ruda igual la primera noche porque que te pasó se me eló la espalda y ese acá rato y ahora amanecí con dolor de cabeza no pero ya se me está quitando vomité bloom un estudo de pollo entero pablo no cree que yo voy a poner eso blu 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 ojo no no que van vamos a intoxicar chucho jajaja buscarle algunos saltos en el filo llegar a los primeros arbolitos pasar ahí como la chucha bueno para que se entienda un poco lo que vamos a hacer ahora son unas fotos y un vídeo el pablo está ahí chocala pablo con la cámara jaja es por esa loma que está al frente los chicos se van a tirar por ahí y después van a curvar para acá igual está como aquí y no no te escucho lo que estamos pensando con pablo es ponernos quizá una piedra grande de ahí o del costado de acá porque ya quedamos paralelo a la loma que estaba por allá así que vamos a combinar esto para comenzar el día y de ahí ya se viene todo ok grabemos acá primero y después nos cambiamos les voy a mostrar un poco las camaritas con las que estoy haciendo las fotos del free to ride aquí van a poder ver una nikon d4 con un 300 28 y acá una d750 con un 70 200 estas son mis máquinas con las cuales estoy haciendo las fotos por acá ¿cuáles son las sensaciones? difícil difícil como encontrar esa sinergia un poquito ahora estamos soltando un poquito más ya como que al principio cuesta ponerse de acuerdo en la improvisación pero está saliendo está saliendo bueno la sensación de estas primeras tiradas está un poquito difícil tengo que coordinar harto con pablo ya que sus ojos son mis ojos entonces si él erra una roquita o algo yo también erro y la idea es que salga lo más perfecto posible intentar fluir y eso estamos logrando en este momento nuestra segunda tirada y vamos a seguir dándolo todo a expresarnos mejor sobre la bicicleta y disfrutarnos es la clave si vamos 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 pero escúcheme vienen muy juntos ¿Está bien? No. Me quedo por la vista. Cuarta toma, cambiamos de posición, voy adelante, Pablito me sigue y vamos a reventarla. ¡Va! La primera parte del día ya terminó, vamos a comer una cosita, vamos a tomar agüita, a conversar un poco lo que se viene para la tarde y nos vamos a la segunda parte. El comienzo del día estuvo bastante bueno, hay veces que se hace un poquito tensa la cosa porque uno quiere esto, esto otro quiere esto otro y así, así. Los caracteres son muy diferentes pero por supuesto que se valoriza mucho el tema de abrirse a nuevas cosas y también escuchar y esto es lo que este team de media de Ryber tiene de sobra así que estoy súper súper feliz con eso, estoy un poquito cansado porque la altura pega mucho y el peso siempre es grande, ahí está un lentazo que ando trayendo y bueno, a comer un poco, a tomar agüita y ya seguimos. Vamos a ir a buscar otra zona de freeride, un poco más parado que lo de la mañana y que tiene una zona muy especial con unas rocas muy mágicas así que espero les guste a lo que vamos. Ahora tengo que ir por allá, no sé si por ahí o por acá, no sé cuál está más difícil, ir por esta. Bueno, la segunda parte del día ya comenzó hace un rato, dejamos las camionetas en el camino y comenzamos a bajar a pie derecho hasta estas formaciones de tierra y piedra gigantes que están acá. Bueno, hace muchísimo tiempo las vi cuando partió un Andes Pacífico y siempre las vi desde el camino que pasa por acá alto, pero estar acá es alucinante, la perspectiva por supuesto te cambia todo, esto es muy muy alto, debe tener al menos unos 5 o 6 metros. Bueno, acá parte toda la acción de la segunda parte del primer día. ¡Nos vemos! ¿Qué pasa por ahí? Ahí quiere caer ¿Dónde? Volar, calambre con la rueda delante y caer Ahí quiere caer ¿Y tú? ¿Qué tal? Nada, me dio la pera Me dio la pera Viendo que más se puede limpiar para que no queden saltados los niños Para que se comprenda un poco lo que quieren hacer aquí estos locos es bajar por este senderito que estuvieron construyendo muy pequeñito y muy técnico bien, seguir por aquí a este saltito que estaban construyendo recién saltar a esa piedra plana jajajajaj y dale allá y después de saltar acá volar hasta esto que está acá y seguir bajando por el freeride hasta esos dos pinchudos que se ven allá ¿Qué tal? La voy a hacer una pura vez porque de ahí no voy a poder volver a hacerlo ¿Por qué? Se va a mañar ¿Va a hacer una vez? No porque va a caer muerto después voy a morir voy a morir voy a morir no, está bueno es aquí vuelito copiar esa roca que es como un mini saltito y ahí fluir y dejar que la hogar resulte buena buena jajajaj acuático por acá vamos a mostrar las tomitas desde el casquito de lo que estamos intentando y logrando así que van a ver las pasadas desde primera plana y después las reales guacho vamos mi perrín que sale vamos que sale vamos a meter por abajo oh 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 ha 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 sensaciones está entretenido tirarse así yo sentí que este hueón venía encima sentía el disco acá el mejor flow de mi video guacho y no me la conté vive Blessed 抹� ah ah ha wey a ha ah 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 a a a a a a a ah No, 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 porque vengo. Me metiste en el carro, ¿ah? ¡Oh, Dios mío! ¡Yeah! Ese puede ser como el grito de felicidad cuando la foto queda después que la intentaste, la buscaste, la pensaste harto y tienes un rider profesional el cual está siempre dispuesto a darle una vez más. Estoy súper agradecido de Felipe. Si pueden hacer cosas increíbles. Me voy con la fotito. Creo que ya se nos va la tarde. Se comienza a ir el sol. Vamos a ver qué sale. Para que conozcan un poco la roca como es por el otro costado es así, sumamente porosa. Parece como una costra gigante con muchas capas. Pisa mal, te resbalas rápido. Y bueno, me toca subir por aquí ahora. Ah, soy un bulldozer. Ya te subí rajado. Bueno, lo que queda ahora es subirme acá y hacer la fotito acá. Otra perspectiva de esta formación rocosa. ¡Opa! Se ve buenísimo de acá. Contraste sobre contraste. En donde se ven las puntas estábamos hace un ratito. De ahí hasta el camino y el campamento queda para arriba, para allá. Ya nos vamos para allá. Con esta vista de Santiago voy a hacer un pequeño análisis del primer día de trabajo acá en la cordillera. Hoy día fue un día de muchos matices. Literalmente trabajamos de sol a sol. Comenzamos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6.20 de la tarde. Ha sido un día muy, muy largo. Bastante duro. Caminamos un montón. Pero lo principal y ante todo es que cumplimos con la meta. Tenemos lo que queríamos. Así que estamos súper, súper felices. Y mañana se viene el segundo día y último por lo que sé. Así que bueno, acompáñame en lo que se viene mañana. Y bueno, y quién sabe también hoy una fotito de noche. Sí, juega, gira. Y después las tapáis rápido en la ropa. Y las tapáis en la ropa. Tápala. Oye, hay que ver bien por dónde. Hay que irse más para la derecha. Saludos, cabrón. Sí, sí. Sí, estamos ajustando la GoPro y vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estáis pisito este freeride Oh está sucio Oh estáis pisito Estamos combinando el plomo de fondo con una rampita que vamos a poner acá para caer donde está Felipe Por allá va a ser la caída Y la fotito y el video de donde está Pablo La pescada ya derechito ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Primera prueba de Felipe Ahí viene Buena bueno ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.